Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sillo y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Pa' bravo yo, yo que sé lo que es la tumba, es encerro y el pongo. Pa' bravo yo, yo que le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, los sentimientos que tengo, los entrego de a corazón. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, no me vengas con tanto paquete, mi vida dale pa' allá, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, bravo yo, permíteme apagir la forma de ir mis sentimientos. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. No te equivoques, acuérdate que el bravo soy yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, permíteme apagir la forma de ir mis sentimientos. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Tengo sangre de africano, me mato por el pongo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Eso no hay que discutirlo, como mi ritmo no hay dolo, lo digo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Lo mismo te canto una cumbia que un golero, una rumbo, una guaraña, si sigo pierdo el sabor. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Bravo, permíteme apagir la forma de ir mis sentimientos. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Que zum, 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 tu da da ee. Que zum, 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 caballero, zum, 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 da da ee. Pájaros lindos de la madruga Pájaros lindos de la madruga Llévatela Pájaros lindos de la madruga 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 Yo creo que volaré Pájaros lindos de la madruga Oye, con el pajero voy hasta el Perú Pájaros lindos de la madruga Pájaros lindos de la madruga Oye, arriba Oye, no me diga de cerca Que me va a pisar Pájaros lindos de la madruga Pájaros lindos de la madruga Pájaros lindos de la madruga Viene, 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 viene Viene enrollando como es Pájaros lindos de la madruga Pájaros lindos de la madruga Pájaros lindos de la madruga Música Yo soy abicu, pero yo soy abicu No juegues conmigo, conmigo no juegues tú Yo soy abicu A mí podrán apretarme A mí podrán demorarme Y hasta podrán criticarme Pero no podrán pararme Yo traigo los diez mandamientos de Dios Yo soy abicu Pero yo soy abicu Conmigo no juegues Conmigo no juegues tú Yo soy abicu Yo soy el rey de la rumba La guaracha y el cotú Te enteraste tú Yo soy abicu Pues yo soy carabalí Y también chichiricú, nené Te enteraste tú Yo soy abicu Cuando se metan conmigo Piensen bien en Agayú, Agayú Te enteraste tú Yo soy abicu Te enteraste tú Yo soy abicu Yo nací con una estrella Y con una gran virtud Te enteraste tú Yo soy abicu Pues yo soy carabalí Y también chichiricú, nené Te enteraste tú Yo soy abicu Mira yo soy el rey de la rumba La guaracha y el cotú Te enteraste tú Yo soy abicu D-D-D-D-DJ Negro Andrés Desconfianza Desconfianza Es lo que sientes hacia mí Que a dónde estaba Que a dónde he ido Que a dónde fui Te he mostrado de mil maneras Mi amor por ti Y es imposible que aún no puedas creer en mí Desconfianza Es lo que sientes hacia mí Ya no soportas ni que compartas con mis amigos Suena el teléfono Es una mujer Por más un río Y hasta el perfume de mi loción Es distinto Nunca podemos vivir Si no hay la confianza que se necesita La duda Acaba el amor Acaba la vida Todo lo marchita Oye vuelve a sonreír No dejes que todo lo inunde La duda Porque se puede morir Un amor muy grande Te juro mi negra Si no me tienes confianza Y si aún no tienes en mí No quiero que el sentimiento Pues se afecte por la duda Me grita que daré tiempo El amor nunca se apura Si no me tienes confianza Y si aún no crees en mí Con duda no Si tienes duda Si tienes duda Mujer No puedo vivir así Quiero que el amor Perdure Sé que será lo mejor De mi amor Nunca dudes La confianza Es el secreto del amor Si no me tienes confianza Y si aún no tienes en mí Con duda no Si tienes duda Mujer No puedo vivir así Quiero salir Quiero salir ¿Quién? ¿Quién? No ¿Quién? ¡Gracias! 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 Con tus dudas cariño Que yo seguiré con mi swing No quiero seguir así Si sigues dudando de mí No me preguntes más ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde fuiste? ¿Con quién tú andas? ¿Y a dónde fui? Puedo vivir así Puedo vivir así Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Y así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Vamos a dar los tiempos Tiempo para saber si tú y yo Es la última moneda que nos queda Para salvar nuestro amor Vamos a dar los tiempos Tiempo y yo Y entonces poder decir si me hacen falta O si te hago falta yo Vamos a dar los tiempos Tiempo y yo Tiempo un poquito de tiempo Tiempo y yo Pues no hay razón para olvidarnos Tiempo y yo Si de verdad nos queremos Tiempo y yo Pero que no es posible renunciar a tu amor Tiempo y yo Si nos unen los recuerdos Tiempo y yo Todavía yo te quiero a ti Esas, esas noches de pasión Tiempo y yo Que nos dimos cuerpo a cuerpo Tiempo y yo Que nos pueden olvidar Tiempo y yo Intentando algún pretexto Tiempo y yo Quiero decirle cosas Que me fascinan de usted señora Si me permite Y me perdonan Y me perdonan Me encanta como caminas Con esa gracia Con ese orgullo Y esas miradas Que hacen promesas Que hacen promesas Y esa sonrisa bella Que llena al hombre con fantasía Con mi respeto Con mi respeto A usted señora Si me permite Y me perdonan Si usted supiera lo que yo siento Seguro que se enamoran Seguro que se enamora Y me perdonan Y es que cuando te veo pasar la calle Oye nena Tú me provocas Si me permite Y me perdonan Perdóname Si le molesto Por lo que digo Es lo que siento señora Si me permite Y me perdonan Quiero decirle que usted me provoca Si me permite Si me permite Ya no sé lo que hacer Porque loco me voy a volver Si me permite Quiero decirle que me quema señora Si me permite 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 Me provoca Me fascina Esa mirada Que me domina Quiero decirle que tú Si me permite Si me permite Si me permite Como antes Lo digo yo Quiero saber Si como camina Cocina Y escucha lo que te canto Si me permite 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 Me dejó Me dejó ir paciente La mala suerte se va, yo no la quiero, compadre, que echa esa vaina pa' allá. Me voy a hacer un esbo, como me dijo madrina, me voy a limpiar el camino, pa' que esa vaina no vuelva más. La mala suerte se fue, la mala suerte se va, yo no la quiero, compadre, que echa esa vaina pa' allá. No me llevo ni el hijo a donde, sus patos fueron a parar, pero te juro no me importa, yo no la quiero ni mirar. Venga pa' allá, con el río condenado. Se fue, no me llevo, y no me canto nunca, ya te digo que. Me dijo que se fue y se fue, y ella no me llevó, me dejó embarcar la esquina, y no me canto nunca, ya te digo que. Me dejó tan impaciente, esperando su llegada, me perdió cual marejada, y no me canto nunca, ya te digo que. Se fue, contigo no quiero nada, no me llevo, y se fue y nos dijo a donde, la mala suerte, y no me canto nunca, ya te digo que. Echa pa' allá, echa pa' allá mulata, contigo no quiero nada. Echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá. No me vengas con tus cuentos ni tus mentiras jamás, echa pa' allá. No quiero cuento contigo, que tú no estás en nada, echa pa' allá. Tu mala suerte y tu engaño, la vida no te dio nada, echa pa' allá. Y aunque digan lo que digan, yo voy a triunfar, echa pa' allá. Porque si tú sigues aquí, negrota, me bajas a la, echa pa' allá. Quítate de mi camino, echa esa vaina pa' allá, echa pa' allá. Y desde que tú te fuiste, la cosa empezó a cambiar, echa pa' allá. Voy pa' arriba, voy pa'lante, seguro que voy a llegar. DJ Negro Andrés Bajo el alero de guano, de mi bohío, por la mañana muy tempranito, voy con mi negara a pirar el ron, y las manos del pilo, van marcando sin cesar, Un ritmo alegre, dulzón, sabrosito, y retozón. Pompi, pompilón, pompi, pompilón. Pero vente a mi negra a bailar el son. Pidón que anda, pidón que cabina, si yo te tengo para ti una cosita divina. Al son del pilo, al son, al son, pero al son del pilo, al son del pilo. Te lo digo que este negro, te canta de corazón, al son del pilo. Oye, murata, pero ponme atención, al son del pilo. Pidón, pilón, pilón, que traigo para ti. Al son del pilo. Si lo bailas y lo gozas, verás que te hará ferir. Al son del pilo. Pídalo, pila, pila. Si te digo, mira, que te traigo el pilón, al son del pilo. Para que indulce tu corazón, al son del pilo. No, 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 no separe, no separe mi pilón. Al son del pilo. Que me lo llevo, que me lo llevo, que me lo llevo yo. Al son del pilo. 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 Si te gusta y te entreviene, al son del pilo. Y tú verás cosas buenas que mi pilón, si te conviene. Al son del pilo. Un ritmo alegre, un ritmo retozón. Al son del pilo. Pipilón, pipon, pilón que te traigo yo. Al son del pilo. Si te gusta, como quieras. Al son del pilo. Yo traigo a todas las pilanderas. Al son del pilo. Oye mamá, oye, oye mamá. ¿Dónde va a ser el domingo? Si quieres yo te invito. Para que vacilemos un bebé en el 23. Oye mamá, ¿dónde va a ser el domingo? Si quieres yo te invito. Para que vacilemos un bebé en el 23. Oye mamá, yo quiero contigo. Oye mamá, yo quiero contigo. Te invito a echarle un pie. A echarle un pie, un pie, un pie, un pie, un pie. Te invito a echarle un pie. Si tú quieres mamá, vacilemos un 23. Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá, si tú quieres mamá, vamos a morrer Te invito a echar un pie Agárrame la bota, agárrame la bota mamá Te invito a echar un pie Oye que yo, que yo, que yo tenía un carrito Te invito a echar un pie ¡Ay, mamá! Te invito a echar un pie Pero en mitad de la fiesta llegó la policía Te invito a echar un pie Y el pie que te había invitado, mamá Te invito a echar un pie No pudo ser, no pudo ser en el 23 Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Yo no canto tango, canto guajuanco Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres, mamá, yo te doy una serenata Te invito a echar un pie Yo he sido un seductor, inflacable cazador Con palabras lisoneras Le hice en revés al amor Repitiendo la actuación Le hice una vil picaflor Lo que solo había sentido En mi alma la pasión Y ahora que... Ahora que... Ahora que llegaste a mí Con tu forma de ser Has hecho en mí el milagro Ha nacido en mí el querer Yo cambiaré por ti Y nunca más seré Como un perro vagabundo Y aunque en busca del placer En la mujer Yo cambiaré Yo te lo juro que cambiaré Vuelveme a querer Te grita dame Pero que dame otra oportunidad Vuelveme a querer Las cosas viejas se fueron Vuelveme a querer Ahora soy un hombre nuevo Vuelveme a querer Que no, no, no No soy un perro vagabundo Vuelveme a querer Por ti ya siento Me voy a profundo Vuelveme a querer Segundo Vuelveme a querer ¿Qué, qué, 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 qué Ah Ah Ahora que has llegado a mí Yo te prometo Que voy a hacerte feliz Yo te lo juro Que cambiaré Cambiaré por ti Por lo que has hecho en mí el milagro No soy el mismo de ayer, yo cambiaré, yo cambiaré Yo te lo juro que cambiaré, yo cambiaré por ti Si tú me dejas quererte, seré tuyo hasta la muerte Yo te lo juro que cambiaré, yo cambiaré por ti Yo cambiaré, yo cambiaré, yo cambiaré Yo no te quiero perder Yo te lo juro que cambiaré, yo cambiaré por ti Gracias por ver el video. Yo te lo juro que cambiaré, cambiaré por ti. No volveré a ser el ritmo de arte, yo te aseguro que no volveré a fallarte. Yo te lo juro que cambiaré, cambiaré por ti. Si tú me das tu cariño y me vivas como un niño, contigo me quedaré. Yo te lo juro que cambiaré, cambiaré por ti. ¡Claro! 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 Y anda mamita a coger para ti Que gusta chupar el triuli Mira que rico y es para ti Que gusta chupar el triuli Chupa Me gusta chupar el pirulí Dice Luis y dice Armando Que no es una mala maña Si no es pirulí de caña Que tú siempre estás chupando Pruébalo mamita, pruébalo así Me gusta chupar el pirulí Y oye que rico y es para ti Me gusta chupar el pirulí Balón, balón, balón tití Me gusta chupar el pirulí Si lo prefieres de fresa De vanilla o de anil Lo traigo de varias especies Como te gustan a ti Mira que rico y es para ti Me gusta chupar el pirulí Lo traigo de fresa y coge pa' ti Me gusta chupar el pirulí Eh, mi pirulí, pirulí Me gusta chupar el pirulí El pirulí Me gusta chupar el pirulí Música Gracias por ver el video. 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 Baile, baile, baile. Baile, baile, baile. Baile, baile, baile. Baile, baile. Baile, baile. Bailé aquel que baila gana Bailé aquel que baila gana Bailé aquel que baila gana De todos los amores que he tenido A nadie quise tanto como a ti En cambio tu a mi nunca me has querido Y pienso que hasta te burlas de mi No importa, reconozco mi derrota Por ti se está muriendo un corazón Bebí todo el veneno de tu boca Y hoy sufro amargamente tu traición Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contigo a la... El amor es una cosa Donde se juega el querer Tú te fuiste por chancleta mulata Ya no te quiero ni ver Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contigo a la... Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contigo a la... Y besos, y besos, y besos te uní en tu cariño traidora Pero te llegó la hora mamacita, ya no me busques a mí Pero yo sé que tú pagarás, traicionerás Lo mismo que tú me haces contiguará ¡Suscríbete al canal!